Mi nombre es Francisco Sosión Hernández Alfaro, colono de esta colonia de San Francisco. Agradezco aquí a mi señor presidente municipal que nos dio la obra aquí de salvo y de agua fluvial. Pues aquí los colonos estamos muy agradecidos porque nos ha beneficiado mucho. Ahorita en las lluvias que ya se aproximan, pues ya no nos vamos a inundar. Estamos viendo de que el señor presidente está trabajando y pues la obra ya está cumplida. Gobierno que cumple. De que vamos a seguir trabajando con todos ustedes hasta el último día de nuestro gobierno. Gracias.